¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana en la República Argentina. Mañana muy fría en Buenos Aires, pero con una jornada muy, muy importante durante todo el día de ayer y particularmente esta madrugada, básicamente para el oficialismo, para el gobierno, que logró finalmente, después de largos seis meses, la aprobación de la ley bases y también la aprobación del paquete fiscal con números, enseguida le estoy preguntando a ellas, a mis compañeras, que me dicen era previsible en materia de ley bases, pero que fue bastante superior en lo que tiene que ver con el paquete impositivo, que se suponía que podía estar más ajustado. Bueno, primero ella, Caro Ramos, ¿cómo le va Ramos? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Bueno, acá con poquitas horas de sueño, pero al pie del cañón para contar todo lo que pasó en la sesión de ayer, donde, como bien decías, ley bases y paquete fiscal resultaron aprobados. La ley bases incluso por más, una mayoría más holgada que en la primera oportunidad, 147 votos, y el paquete fiscal donde se insistió en dos capítulos que había rechazado al Senado, que son ganancias y bienes personales, también buenos números, sobre todo ganancias, donde hubo también cuatro votos más que la primera oportunidad, así que finalmente el presidente puede celebrar su primera conquista legislativa a seis meses de haber asumido, ¿no? La saludo enseguida, María Cáferata, pero vamos ya a comenzar a dialogar con el diputado José Luis Spert, un hombre de mucho protagonismo en estos días, porque es el titular de una comisión clave, como es Presupuesto y Hacienda. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenos días, Carlos Méndez acá lo saluda. Bueno, me dicen que se le fue la señal, son cosas que pueden pasar, le íbamos a preguntar a Spert, no sé si habrá dormido algo, porque generalmente me parece que algo después que terminás, algo vas a comer, tenés que bajar un poco las tensiones, menos adrenalina, así que bueno, cuando recupere la señal José Luis Spert, que ayer habló de un tema clave a partir de lo que va a venir ahora, que es la cuestión económica, pero mientras tanto ahí está ella, María, que también, María Cáferata durmió poco. ¿Cómo le va, Cáferata? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Estás por mi cara? No, no, porque están impecables las dos. Quédense tranquilas, tienen 25 años cada una, así que no hay ningún problema. No, bueno, Pato, hoy la noticia es que después de seis meses, después de ir modificando más de 400 artículos, después de un intento fallido, otras tres sesiones más, un poco de un tiroteo que hubo entre el presidente Javier Millet y diferentes sectores de la oposición, están finalmente las dos leyes y un poco la conciencia generalizada, y esto se comparte tanto en el oficialismo y la oposición, es que se cierra un poco una tapa, se cierra la primera tapa del gobierno de Javier Millet y ahora se abre una con el presidente, con sus dos primeras leyes y con una oposición que va a ver cómo se reorganiza a partir de ahora, ¿no? Tenés por un lado el peronismo y tenés por un lado la oposición más dialoguista que le votó las leyes a Javier Millet, que son los radicales, que es el PRO, que hacemos coalición federal, que son las bascadas provinciales, que ahora tienen que definir su propia agenda y tienen que definir un poco políticamente dónde se ubican en el espectro político, ¿no? En el sentido de, bueno, cuáles van a ser las propuestas, hasta ahora el argumento para acompañar las iniciativas del presidente era le damos las herramientas para después poder abocarnos a los intereses de nuestro propio electorado y van a tener por delante ese desafío. Hay opiniones distintas, no todos coinciden que inmediatamente hay que ya empezar a proponer leyes, pero bueno, se irá debatiendo en los próximos días. Bueno, a ver, diputado José Luis Spert, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenos días. Hola, hola. Ahí estamos. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buen día. ¿Qué tal? Bueno, ahí está José Luis Spert. Diputado, primero, para saber nada más, acá mis compañeras estuvieron trabajando hasta casi dos de la mañana. Spert, ¿a qué hora llegó a la casa? ¿Durmió algo? ¿Todavía no durmió? ¿Cómo es? Yo llegué a mi casa cuatro y media de la mañana porque si bien la sesión de la sanción de las leyes llegó hasta las dos y media, creo, después hubo una hora o dos, hubo una hora más de homenajes. Había pocos homenajes, pero después se fueron enganchando algunos diputados con más homenajes y bueno, terminé saliendo del Congreso tres y media de la mañana, así que llegué a mi casa cuatro y cuatro, cuatro y diez, más o menos. José Luis Spert. Y hoy a la mañana tuve algunas notas a partir de las ocho, sí, tengo unas tres horitas de sueño. Bueno. Para acá estoy, firme al pie del cañón para atender a Diputados TV como corresponde. Ahí está, ahí está. José Luis, y la consulta es, ayer cuando veían en el tablero los números, ¿cuál era la primera sensación? Alivio, satisfacción, optimismo por lo que viene, una sensación de que todavía quedan metas importantes. ¿Qué era lo que pasaba con ustedes? Bueno, a ver, yo te diría, voy a hablar por mí, porque esto de las sensaciones que cada uno es un mundo. Y yo tenía una mezcla, un poco la mezcla de todo lo que vos estás diciendo. Cuando uno trabaja tanto, 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 y la cosa termina bien, en mi caso en particular, por cómo soy yo, lo primero que siento es alivio. Sí. Porque, bueno, yo soy un hombre muy, muy autoexigente, exijo mucho a mis colaboradores también, ya lo saben, por lo tanto, como la exigencia es muy, muy fuerte de mi parte, entonces yo, frente a tanta exigencia, el resultado es un alivio. También una alegría, pero muy, muy serena, porque reconstruir un país al cual el kirchnerismo lo dejó hecho una villa miseria, es un trabajo de hormiga de todos los días aquí, sí, por lo tanto, nunca hay que relajarse, por lo tanto, la alegría tiene que ser una alegría muy serena para poder seguir avanzando y no creértela nunca. Sí, eso, eso de no creértela nunca está bueno, porque además yo te escuché anoche a las 20, estabas hablando con una colega, y vos decías algo que me pareció a mí muy importante por el marco de lo que era la presunta alegría, porque los números venían bien, y vos decías que te tenías confianza con ganancias y con la ley bases, vos también decías, sí, pero está una negociación muy importante con el fondo, necesitamos entre 10.000 y 15.000 millones, y eso debería terminar bien para estar más aliviado, digo, explicás todo lo parlamentario, pero lo económico sigue siendo un tema clave, me parece, ¿no? A ver, acá lo que no hay que olvidarnos, particularmente nosotros, el oficialismo, que ayer tuvimos un pasito hacia adelante con la ley base y el paquete fiscal, es que para evitar una crisis como la que evitamos desde el gobierno del presidente Millet, la planta baja en la cual estaba la economía y todos los indicadores sociales atados a la economía en agosto del año pasado, terminamos en el décimo subsuelo, y desde el décimo subsuelo, estamos pasando desde el menos 10, estamos menos 9, menos 8, menos 7, y obviamente estamos haciendo todo para recuperar la planta baja cuanto antes, entonces no podemos olvidarnos de ese contexto, puesto en otros términos, puesto en otros términos. Sí. El kirchnerismo incendió la casa, la prendió fuego y nosotros salvamos la mitad de la casa, ahora la mitad que salvamos quedó llena de humo, de agua, por la bomba de los bomberos, el agua de los bomberos, así que estamos ahí, estamos viendo de la mitad de la casa que no se quemó, salvarla cuanto antes, pero estamos con la casa incendiada a la mitad y la otra mitad chamuscada, así que por lo tanto estamos partiendo desde ahí, por eso la alegría tiene que ser muy serena. Exactamente. Porque te queda mucho más por hacer que lo que hiciste. Está, por eso digo, acá mis colegas, tanto María Cafferata como Caro Ramos, decían recién, che, si hay plata del fondo, ¿ese acuerdo con el fondo tiene que pasar otra vez por el Congreso? ¿O otra vez no tiene que pasar por el Congreso? Sí, sí, de acuerdo con las leyes vigentes, sí. Claro, claro. A ver, si es un nuevo acuerdo, sí, a ver, este acuerdo, este acuerdo con el fondo, es un acuerdo que finaliza en noviembre de este año, por lo tanto, si se va a firmar un nuevo acuerdo con nuevas metas, sí tiene que pasar por el Congreso. Cada nuevo acuerdo tiene que pasar por el Congreso de acuerdo con las leyes vigentes. A mí me parece una cosa ridícula, pero bueno, es la ley, hay que cumplir con la ley. Sí, y José Luis, y otra pregunta, porque habló esta mañana el presidente Milley, y habló de la ley Ojarasca, habló de la designación próxima de Sturzenegger, y habló de la eliminación, dice, por lo menos 100 leyes, y yo lo que le preguntaba a mis compañeras es, che, la ley base, ¿te da alguna herramienta para que esas leyes ya sean eliminadas o anuladas? ¿O necesitaría esas leyes Ojarasca pasar otra vez por este benemérito recinto del Congreso? No, no, la ley base no le da a esa delegación de facultades el Ejecutivo, no. La ley se deroga por otra ley sancionada por el Parlamento. Está, sí, exactamente. Se trabajará la eliminación de la ley que el presidente quiere eliminar, por supuesto. José Luis, tuvo un montón de votos, la ley base y el paquete impositivo, digo, apoyos del radicalismo, el PRO, el bloque de Pichetto, los provinciales. Pregunta, porque vos ya tenés tu experiencia acá, ¿crees que esta alianza grande y tan importante se podría repetir o que para algunos diputados del PRO y alguna dirigencia que los acompañó pueden decir, che, hasta acá llegó nuestro amor y a partir de ahora tenemos otro rol? ¿Qué te parece? A ver, yo te diría, por un lado sería natural que a partir de ahora, luego que estos bloques más dialoguistas para la reforma que la Argentina necesita hacer por el bien de la gente, dijeran, bueno, a partir de ahora vamos a empezar a marcar más los puntos de los que hubiéramos marcado en este periodo de enero a junio, sería natural y lógico. Ahora, por otro lado, yo te diría, tampoco queda mucho margen para hacer algo muy diferente a lo que el gobierno plantea, digo, porque del otro lado tenés el kirchnerismo cuyo objetivo es la Argentina Villa Miseria, que finalmente logró porque somos una Villa Miseria, la Argentina amiga de Irán, de Irak, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, Rusia y China, o sea, te quedaste el kirchnerismo y su furgón de cola a la izquierda es el lado oscuro de la luna, así que no hay mucho matiz del otro lado. ¿Por qué? Porque el punto para el no oficialismo, pero al mismo tiempo para los que están en el medio, en algún lugar, entre el oficialismo y el kirchnerismo es que lo que estamos intentando hacer desde el gobierno del presidente de Milley es lo que hacen los países donde la gente vive bien y ahí hay cosas de las cuales nosotros estamos tan, 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 tan alejados, tan, tan alejados, estamos de algo normal, que no hay mucho matiz, ¿me entendés? O sea, por un lado entiendo lo que te decía que se diferencien, pero por otro lado no hay mucho margen para diferenciarse, porque no es que estamos intentando inventar el círculo cuadrado o recular en chancleta, algo casi imposible, sino que estamos copiando lo que hacen los países donde la gente vive bien, o sea, poner la política al servicio de la gente, entonces no hay mucho más que para diferenciarse tampoco, aunque te repito, sería natural que se quieran diferenciar. Hablando de eso, el bloque de Pichetto, Hacemos, por ejemplo, tuvo una posición muy taxativa respecto a las privatizaciones, dijo, che, no insista con el correo, con radio y televisión pública y con aerolíneas, pero acompañaron tanto bases como el paquete impositivo. Pero cuando habló Nicolás Mazot, Nicolás Mazot planteó que para él sería muy importante rediscutir la cuestión impositiva y apareció lo de Tierra del Fuego, por ejemplo. Ustedes como oficialismo, se votó y no alcanzaron los dos tercios, pero ¿están para discutir cuestiones impositivas en lo que queda este año o no? A ver, el gobierno está trabajando en una reforma impositiva, pero que no va a llegar a presentarse en el curso de este año. Sí. Yo creo que todavía, la verdad, en el gobierno, en el Congreso, deberíamos discutir mucha, mucha baja de gasto público, mucha reducción de burocracia, mucho antes de pensar en subir impuestos, por más que sean gastos tributarios, o sea, filtraciones que hay en algunos impuestos como consecuencia de excepciones, regímenes especiales, etc. Yo te diría, yo soy el primero que te dice que la regla debería ser la misma para todo el mundo y nada de regímenes especiales o cosas extrañas. Sí. Por lo tanto, nada Tierra del Fuego. Tierra del Fuego sería una provincia espectacular sin la promoción. Pero me parece que no es el momento para pensar en el Congreso, o sea, simplemente porque la gente no da más de pagar impuestos. Y la política tiene que amigarse con la sociedad mostrando que es capaz de ser austera como la gente lo está haciendo. ¿Entendés? O sea, la cantidad de organismos que se pueden reducir, la cantidad de ñoquis que hay dando vuelta por el Estado Nacional, Provincial, particularmente, Municipal, es enorme, ¿viste? Entonces que las provincias y los municipios también hagan el ajuste de gasto público y no pensar rápidamente en subir impuestos. José Luis, la última, digo, se viene, está el Senado con todo lo que tiene que ver con la situación del hijo, acá están pendientes las leyes de seguridad que impulsa Patricia Bullrich, pero vos sos el titular de Presupuesto y Hacienda, Comisión Decisiva, ¿qué es lo que tenés? ¿Qué crees que viene? ¿Por parte incluso del Ejecutivo o de Diputados del Oficialismo en Diputados a partir de ahora? Bueno, tenemos en Presupuesto y Hacienda algunos proyectos vinculados con ratificar convenios para evitar la doble imposición con algunos países, cosa que eso apenas tengamos el quórum lo vamos a tener dictamen y de a poquito va a empezar a meterse el presupuesto del año 2025. No vamos a presentar un presupuesto por ley del 2024, sino que ya estamos pensando en el 2025 y a partir de la semana que viene ya vamos a empezar a trabajar más a puertas cerradas primero con el Ejecutivo para el diseño del presupuesto para el 2025. Está, sí, te iba a hacer esa pregunta porque en algún momento alguno de los diputados planteaba que cuándo iba a llegar el presupuesto 2024, había hecho referencia a eso, Stolviser, pero uno mira la altura del año que estamos ingresando a julio y se va a dar esto que decís entonces, se presenta en septiembre como corresponde el presupuesto 2025. Exactamente, exactamente. Y ya está trabajándose muy primariamente, muy preliminarmente en el Ejecutivo en el presupuesto del año que viene. Ahí está. El presupuesto del año 2024 es el 2023 con los ajustes que por decreto y por resoluciones administrativas está haciendo el Ejecutivo. Ahí está, ¿eh? Está, como lo escuché anoche antes de la votación, cauto, celebrando, pero prudente, José Luis Espert. Diputado, gracias, buen día y hasta cualquier momento. Un placer, un placer. Muy buenos días para usted. Bueno, era el diputado José Luis Espert. Nosotros en un ratito tenemos el momento de la votación, así que nada, seguimos con ella, con Cafferata, con ella, con Caro Ramos. Bueno, me parece la verdad un tono adecuado el de Espert, ¿no? Porque es un tono muy... Más medido. Totalmente. Más medido, casi más conservador. Totalmente. Bueno, logramos lo que queríamos por lo que trabajamos en los últimos seis meses, ahora vienen otras cosas. Sí, absolutamente, y en coincidencia con esto de que se cierra una tapa, dos leyes que ya el oficialismo esperaba hace muchísimo tiempo y que ahora se lograron, y como comentaba el mismo Espert que anticipó bastantes cuestiones, es, bueno, ahora tenemos que trabajar sobre la macro, tenemos que cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, hay una preocupación muy importante respecto al gobierno nacional con el valor del dólar, bueno, hay que ver cómo van avanzando estas cuestiones que no vienen a resolver inmediatamente al menos ni la ley base ni el paquete fiscal, y con la novedad de que damos por terminado el presupuesto 2024, ya se está trabajando para el presupuesto 2025, que recordemos que se tiene que presentar el 15 de septiembre, y bueno, anticipando que con Caro justo lo conversábamos un poco fuera del aire, ¿no? Esta idea de paquete de medidas de Sturzenegger para desregular y eliminar muchas otras leyes en materia económica que existen, que serían vía proyectos de ley, ¿no? Porque hasta ahora en el DNU 70-20-23 también se había avanzado con la derogación de un montón de leyes, creo que más o menos 30, pero se había hecho vía decreto, entonces se especulaba a ver si iba a ser vía decreto, vía proyecto de ley, pero José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuestos, anticipó que no, que tienen que eliminarse en todo caso vía el Congreso. Sí, sí, bueno, era lo que hablábamos con Caro, a mí me interesaba la mirada de él, porque es una mirada de un economista, y lo que él plantea, que lo había planteado ayer, es clave y es mucha plata, son 10.000, 15.000 millones de dólares que necesitas para tener alivio, si no la cuestión es muy complicada a partir de que se han dado circunstancias no tan previsibles como que el campo ha liquidado mucho menos, por ejemplo, por lo menos 5.000 millones. Entonces vos ves que falta caja, faltan recursos, entonces está muy bien celebrar esto, pero con un ojo mirando lo que pasa con el fondo. Sí, Pato, el acuerdo con el fondo va a ser el gran tema del fin de año, por eso yo tenía la duda, si bien sé que la ley establece que el acuerdo con el fondo, si hay un nuevo acuerdo, tiene que pasar por el Congreso, bueno, había alguna que otra especulación, finalmente Espert termina confirmando que si en noviembre vence este acuerdo y llega otro, aunque él lo calificó como ridículo esta necesidad, van a tener que enviarlo al Congreso y ahí se viene un debate que va a ser interesantísimo. Un debate que no está ni siquiera saldado todavía en el peronismo de Cristina y Alberto, todavía siguen discutiendo. En el discurso de Maximo Kirchner, que finalmente hizo un discurso que no se esperaba al principio, arranca marcando su diferenciación con el resto de Unión por la Patria, que había acompañado el acuerdo de Martín Guzmán. Una curiosidad, esto que Espert mencionaba como que le parecía que no tendría, que no tenía sentido, no tenía que avanzar con una ley del Congreso para pedir más deuda con el Fondo Monetario Internacional, fue una ley sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, que en la primera versión de la ley bases se derogaba. Si se acuerdan, fue como resultado de las negociaciones con algunos sectores de la oposición que se eliminó el artículo que derogaba la ley Guzmán, como comúnmente se la llamaba, que obligaba a que el Congreso tuviera que avalar cualquier tipo de toma de deuda externa. El Gobierno Nacional quería avanzar con que solamente fue una prerrogativa del Poder Ejecutivo y en el marco de las negociaciones, me acuerdo incluso con la facultad para utilizar los fondos, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES y la ley Guzmán fueron dos de las prendas de negociación en el segundo debate de diputados, ¿no? Tuvimos el primer debate de diputados que falla, después hay un segundo debate en diputados, eso se elimina, va al Senado, recibe nuevas modificaciones y bueno, ya en la versión final ese artículo no estaba. Bueno, para la ley Ojarasca, que la mencionó hoy el presidente, hablamos también con recién Esper, tengo una pregunta que creo que corresponde, pero dentro de un ratito, antes esto pasaba esta madrugada, votación en diputados para convertir finalmente en ley, tanto la ley bases como el paquete legislativo e impositivo. Corresponde votar el dictamen de las comisiones de legislación general, presupuesto y hacienda y asuntos constitucionales por el que se aceptan en su totalidad las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto que le fuera enviado en revisión sobre ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Orden del día número 156, por favor diputados, sírvanse marcar su voto. 147 votos afirmativos, 107 votos negativos y dos abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo. Bueno, ahí estaban las imágenes y me quiero quedar con lo que era la última toma con la Secretaria General de la Presidencia y con Guisermo Francos, que yo creo que Guisermo Francos, creo yo no, me parece que vamos a coincidir, fue un hombre muy importante para llegar a la situación de esta madrugada, ¿no? Sí. Porque era, me parece a mí, el único de los integrantes de la Libertad Avanza que tenía credenciales políticas, era conocido por el resto, lo conocían y en algún momento en el Senado puntualmente se reunió, bloque por bloque, senador por senador, ¿qué querés, qué necesitas? Y fue acordando, era Pablo Blanco, era Guadalupe Tagliaferri, faltaban tres votos, se eliminaron intermediarios que complicaban todo y enloquecían a los opositores que se encontraban con muchos interlocutores. Él y Rolandi, ya como jefe de gabinete, Guisermo Francos, me parece que fueron como muy, muy importantes para terminar en donde se terminó, ¿no? Sí, clave eso en su rol de jefe de gabinete, porque Francos tuvo que ser empoderado para cumplir ese rol porque recordemos que incluso durante el primer debate había un problema cuando Francos se acercaba a hablar con los no legisladores que era que le recrimían que Francos hacía una promesa y después el resto del gobierno nacional, ya fuera Caputo o fuera la propia Karina Milay, decía no, que esto no iba. O el propio Nicolás Poz. O el propio Nicolás Poz, ex jefe de gabinete, ¿no? Entonces, un poco, Francos tuvo que ser empoderado y darle cierta capacidad de veto y de decisión para poder llegar a algunos acuerdos que habilitaron la sanción de las leyes. Sí, siempre que las papas quemaron estuvo ahí Franco, ¿no? Primero, como ministro, fue el que justamente entregó a Martín Menem, recuerda en su momento, la ley base original en esa caja que después Germán Martínez muestra en el cierre del debate de las dos cajas. Primero, Francos, como ministro, recuerdo alguna que otra noche tarde donde Franco llegaba al Congreso para destrabar las últimas negociaciones, hablo de la primera ley base, recuerdo también una visita nocturna de Francos en el Senado que destrabó los dictámenes, es decir, Franco estuvo un protagonismo central y Rolandi, también un funcionario de menor perfil, pero que estuvo trabajando muchísimo en lo que fue la letra chica, ¿no?, de la ley, junto con María Ibarzábal, que es una funcionaria técnica también de la Secretaría de Planeamiento Estratégico. También ambos muy atentos a lo que era el poroteo, que el poroteo en realidad lo aportaban los bloques y en el gobierno un poco recibían los números y trataban de torcer algún que otro voto, pero el trabajo, digamos, también, y esto hay que decirlo, hubo un fuerte trabajo de los bloques dialoguistas para empujar la sanción de ambas leyes, ¿no? El resultado, digo, después lo ampliamos, ¿no?, pero la verdad creo que, creo no, seguro, este es el bloque oficialista más chicos del comienzo de la democracia porque son apenas 7 senadores y 47 diputados y logra proporcionalmente la obtención de la ley más voluminosa que se ha obtenido, porque ha habido leyes fundacionales, pero eran más acotadas y con un respaldo de diputados propios y senadores mucho mayor. Pero después le pregunto a mis compañeras antes de, después vamos al corte, pero la respuesta es para después, ¿qué va a pasar con esta ley ojarasca si estos 147 diputados que votaron la ley bases y 136 que votaron el paquete impositivo van a estar para aprobar otras leyes que el gobierno necesita? Habrá que ver porque la pregunta y la opinión de muchos es que grandes sectores de la oposición decían hasta aquí nos comprometimos, hasta aquí llegó nuestro apoyo, a partir de ahora nos diferenciamos. Lo decía el propio José Luis Esper, es hasta lógico que se diferencian. Si se diferencian, ¿cómo va a ser el gobierno para que pasen también por diputados y senadores las leyes que presuntamente pediría Sturzenegger, ministro, a partir de los próximos días? La pausa y venimos. La pausa y venimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el primero de marzo, cuando el presidente la asignatura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el primero de diciembre y el 28 de febrero, se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloco oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloco opositor mayoritario a la izquierda y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque, entre 20 y 12 minutos conforman el número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente y la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes, cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Bueno, exactamente las 11 de la mañana, con 32 minutos, ya mis compañeras están analizando todo lo que pasa con la ley base, todo lo que pasa con el paquete fiscal. Y por ahora me parece bien poner en stand-by el tema Jarasca. Ya nos ocuparemos a partir del próximo lunes. Bueno, estamos enseguida con Caro Ramos, un análisis detallado de todo lo que fue pasando con la historia de las leyes que se terminaron votando esta madrugada. Y después, claro, el tema como explicaba el diputado Esper, es que siguieron los homenajes como estaba acordado hasta las 3 y media pasadas. Así que bueno, disponga Ramos, ahí tenemos las placas en marcha. Sí, Pato, si te parece vamos a repasar detalladamente los votos que tuvo la ley base. A ver. Primero, Pato, hacemos una aclaración. En realidad lo que se votó de ley base es la aceptación de los cambios que introdujo el Senado. No es que se haya votado, o sea, la ley base ya es ley desde que el Senado la aprobó. Claro. Ahora, diputados, lo que tenía que hacer era decidir si aceptaba los cambios del Senado o ratificaba la versión original. Se optó por la primera opción, recordemos, Pato, la discusión que hubo en las últimas semanas por el tema privatizaciones, que había trabado un poco la cuestión, pero finalmente se aceptaron todas las modificaciones al Senado. Más adelante vamos a recordar algunas de ellas. Pero vamos a los votos. A ver, números. Los números. Y acá, importante resaltar que obtuvo 147 votos a favor y en la primera edición de la ley base se había obtenido 142. ¿Por qué se sumaron los radicales dos? Se sumaron cinco radicales que están referenciados en Facundo Manes, son radicales disidentes, los llamo yo. Buen discurso de Juliano. Vos me preguntabas por discursos que me habían gustado. Buen discurso de Juliano. Bien, Juliano, mano derecha, digamos, de Manes en el Congreso. Esos cinco radicales terminan ahora acompañando. Lo de Manes, Pato, es bastante curioso porque Manes rechaza la primera ley bases, se abstiene en la segunda y ahora acompaña. Fue de uno a otro dependiendo de lo que le parecía la ley. ¿No? No está mal, ¿no? No, claro. Le pareció mejor en este caso la versión del Senado. Uno que se abstiene es Acevedo, ¿no? Entre las abstenciones. Exacto, te estás ya adelantando. Vamos con lo primero. 147 votos a favor, 107 en contra y dos abstenciones que después vamos a ver quiénes fueron. Y ningún ausente. Esto no es menor, Pato, porque no hay muchas votaciones donde no haya ningún ausente. Son esos temas donde nadie se quiere perder la votación y es un dato que me parece importante remarcarlo. No es normal que estén los 257 diputados. No, no es normal para nada. Y sabiendo que hubo algunos diputados que estaban con problemas de salud y que hicieron todo lo posible para llamarlos y que al menos estuvieran presentes al momento de la votación. Uno era el caso de Florencio Randazzo, que tenía enfermo un familiar y también una diputada de la Libertad de Avanza. También, exactamente, estuvieron presentes, no estuvieron en el dolor del debate, pero sí para la votación. Bien, vamos a ver entonces el detalle. En esta placa tenemos 38 votos de la Libertad Avanza, 37 del PRO, 34 de la UCR, en este caso UCR acompañando en su totalidad, 13 de Hacemos Coalición Federal, ahí hay tres menos que votaron en contra, lo vamos a ver más adelante. Finalmente, tuviste también 8 de Innovación Federal y 6 de la Coalición Cívica. Así se componen los votos a favor, oficialismo y los bloques que bautizamos en este debate como los bloques dialoguistas. Y vamos a ver, no llego a ver, me faltaban el MID, perfecto. Los tres del MID de Oskar Sago, tuviste también tres votos de independencia que son los tres tucumanos que se habían ido, te acordás del bloque de Unión por la Patria. Uno del Movimiento Popular Neuquino que es Osvaldo Yancafilo. Claro. Dos de Producción y Trabajo que son los sanjuaninos que... Ayer estuvo Yancafilo con nosotros y dice, yo milito, no pago de ganancias, pero el otro lo apruebo, decía. Claro, exactamente. Yancafilo votó en contra de ganancias y en este caso a favor. Dos de Producción y Trabajo que son los sanjuaninos que responden al gobernador Marcelo Orrego. Buenos Aires Libre. Buenos Aires Libre que es Carolina Píparo, que ya no pertenece más al bloque de la Libertad Avanza. Uno de Santa Cruz que fue Garrido, como bien dijiste, Acevedo se abstuvo. Ella lo había anunciado en labor parlamentaria y después lo ratificó. Y siempre votan, no siempre, pero en muchas oportunidades, votan diferente los representantes de la provincia de Santa Cruz. No es la primera vez que le pasa esto. Sí, eso pasa, Pato, porque Garrido... Tienen orígenes distintos. No, porque Garrido responde al gobernador Vidal y Acevedo es un hombre con trayectoria política que tiene, digamos, juego propio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vamos a los votos en contra. 107 votos en contra. Importante acá resaltar la unidad que mantuvo Unión por la Patria. 99 diputados votando en contra, a pesar de que siempre hay, ¿no? Especulaciones de podría haber alguna sangría. Y lo escuché a Yende, por ejemplo, votando la verdad. Él, el Rigi, le viene muy bien al sanjuanino. Exacto. Había dos incógnitas ayer. Una era que iba a pasar con ganancias y la otra era que iba a pasar con los sanjuaninos y los catamarqueños que quieren que se sostenga el Rigi en sus provincias, ¿no? Y como ya no era la posibilidad de abrir la votación para votar en particular, era, bueno, ¿qué van a hacer? Van a votar la ley bases en general. Y bueno, hubo un tira y afloje hasta último momento que un poco se resolvió cuando el propio Allende dice que estaba en contra de, menciona un montón de aspectos de la ley base que estaban en desacuerdo. Por ejemplo, el caso de la reforma laboral, le dice, pero igual nosotros defendemos la actividad minera. ¿Cómo? Para hacer una aclaración de que el Rigi si lo quiere. Y afortunadamente para ellos el Rigi tenía 147 votos. Si hubiesen tenido 129, a lo mejor los sanjuaninos cruzaban el Rubicón. Sí, absolutamente, porque ya tuvimos en todas las versiones de la ley apoyos peronistas al Rigi, tuvimos en diputados, tuvimos en Senado, tuvimos de las provincias exactamente de Jujuy, Catamarca, Tucumán, hubo legisladores que acompañaron al Rigi, pero como bien explicó María, en este caso no estás votando solo al Rigi, estás votando todos los cambios. No fue mala la explicación de Máximo Kirchner o el planteo pidiendo Rigi particulares, ¿no? Porque él reivindicó lo de Chevron, ¿no? Pero planteando que si la situación es individual es una cosa que globalmente no le convencía. Habló justamente de lo que es el acuerdo con los malayos, ¿no? Exacto. Kirchner habló al final del debate, se focalizó mucho en el Rigi, dijo que es excesivo porque excede largamente el mandato de Miley. Exactamente. También un diputado que habló del Rigi fue Carlos Gutiérrez de Córdoba, que ellos están reclamando un Rigi para el campo, que sea un régimen especial para el sector productivo, porque Córdoba en realidad no tendría tanto impacto el Rigi por la magnitud de las inversiones, pero el sector del campo reclaman un tratamiento diferencial. ¿Te acordás que se discutió en el Senado qué sectores iban y no iban? Exacto, bueno. Y se incorporó el agroforestal, por ejemplo. Agroforestal, sí. Que no se desinvolucra la producción agropecuaria. Entiendo que no, entiendo que no, pero bueno, por eso están reclamando un régimen especial. Pero continuando, Pato, con los votos en contra, tuviste, como decía, 99 de Unión por la Patria, 5 del Frente de Izquierda, que ahí en el día de ayer asumieron dos diputadas nuevas, Mónica Slotauer y Vanina Biasi en reemplazo de Romina Alpla y Miriam Bregman, respectivamente. Fueron aplaudidas al inicio de la sesión. Esto tiene que ver con la clásica rotación de bancas del Frente de Izquierda. También tuvimos dos votos en contra del Partido Socialista, Mónica Fein y Esteban Paulón. No es sorpresivo, esto ya estaba anunciado. Lo mismo que Natalia de la Sota de Hacemos Coalición Federal, que también ella estuvo siempre en contra de la ley base y de ganancias fundamentalmente. Y vamos a las últimas placas con las dos abstenciones. Sergio Acevedo de Santa Cruz y la diputada Mónica Frade, que también se había abstenido, si no recuerdo mal, en la anterior votación de la ley bases. Había quienes decían que podía ausentarse en esta oportunidad. Finalmente estuvo, pero se abstuvo. En la ley bases está la reforma laboral. Mónica Frade... Es laboralista, sí. Exactamente. Es laboralista. Digo, ¿podrá tener que ver con eso? No sé, pregunto. Quizás, quizás puede ser. Es una abogada laboralista injundiosa, sí. Sí, exacto. Así que a lo mejor tiene que ver con eso, me parece. Y vamos a lo último, que son algunos de los cambios aceptados, los principales, que es lo que en definitiva, como decía, se votó ayer. Ayer se votaron cambios. Sí. La ley ya estaba sancionada desde que se aprobó en el Senado. Recorten las privatizaciones. Esto fue una discusión que acaparó los últimos días. El Senado recortó el listado, sacando a Aerolíneas, el correo y los medios públicos del listado de privatizaciones. El gobierno en su momento negando un acuerdo con senadores para que esto avanzase en diputados. Finalmente, quien termina, de alguna manera, frustrando los planes del gobierno es el bloque de Pichetto, con este argumento jurídico de que no se puede podía insistir con empresas que habían sido retiradas antes de la votación en general. Este es uno de los cambios principales. Te diría, recordemos, Pato, cuál es... Es parte del discurso de Mazot, que en algún momento, sintetizando, dijo ahora, tienen la ley libertarios a las cosas. Sí. Ahora hay que ver, porque claramente el gobierno quiere insistir con las privatizaciones, fundamentalmente Aerolíneas. Hay quienes te dicen, sí, vamos a avanzar este año, y hay quienes te dicen, no, quedará para el que viene. Pero el gobierno, el ejecutivo, puede ya enviar un proyecto de ley separado, que es lo que muchos le reclamaban, una ley aparte, para analizar en detalle cada caso en particular, ¿no?, de las empresas. Bueno, viene enseguida Cafferata, viene Bornoroni, pero en la última placa tenés pendiente. Muy rapidito, como dijimos, la definición de los sectores que podrán ingresar al RIGI, primero era muy amplio, luego se definió, como decías antes, qué sectores van a poder acceder a los beneficios fiscales, y por último tuvimos cambios en la reforma laboral, lo que tiene que ver con colaboradores, los trabajadores independientes que pueden colaborar, exactamente, contratar colaboradores, tres colaboradores van a poder contratar, los bloqueos de empresas e industrias como causal de despido, y también más organismos blindados de una posible disolución, se agregó el Banco de Datos Genéticos, bueno, varios organismos agregados en el marco de las facultades delegadas a mi ley, pero básicamente 147 votos a favor de los cambios en la ley base, Pato. Carolina Ramos, ahora Bornoroni, el jefe de bloque de la Libertad Avanza, después de la votación, y enseguida María Cafferata, a ver. El sistema ha fracasado, y si ha fracasado el sistema, también han fracasado los sindicatos, porque si ha superado la informalidad, la formalidad, es porque algo, la política y los sindicatos han hecho mal. El presidente, mi ley, ya nos ha dicho que va a generar nuevas leyes para que nosotros tengamos acá en el Congreso, las podamos tratar y saquemos a la Argentina de esta desgracia que nosotros tenemos, que es la inflación, que el que lo vino a solucionar es el presidente, mi ley, en la Argentina. La Argentina, reforma del Estado. En la reforma del Estado, el objetivo es hacer un Estado más eficiente. ¿Para qué? Para que gastemos menos y paguemos menos impuestos. Otra deuda que tiene la política con la sociedad es la reforma del Estado, que también está incluida en esta ley. Les vamos a dar al gobierno del presidente, mi ley, las herramientas para que pueda reformar el Estado de una vez y para siempre. Se va a hacer un Estado más eficiente, con un funcionamiento estatal del que todos vamos a estar contentos. Se van a terminar los organismos que solo habían servido para generar empleo militante. Quiero decir que se va a terminar con organismos que solo habían servido para generar empleados militantes. No tengan miedo los trabajadores. Ahora sí, tienen que tener miedo los ñoquis, porque nosotros vamos a generar empleo genuino y en el Estado se va a trabajar. Nuestro país vive una crisis hace décadas. Por eso, por culpa de los políticos que pensaron que podían controlarlo todo. Por suerte, llegó el presidente mi ley. Como dice Mises, cuando uno conoce de economía, se vuelve liberal. Creo que el debate que dimos para estas dos leyes le dio muchas posibilidades a todos los argentinos que vean qué es lo que es la política, qué es lo que hacemos aquí en el Congreso, que de vez en cuando ponen música mientras alguien está hablando y que no hay respeto. Precisamente la ley de bases y la ley de medidas fiscales será un primer paso para resolver esos problemas. Será también el triunfo de los argentinos de bien que necesitan recuperar la libertad. Estamos cumpliendo con el mandato que nos dieron las urnas a nosotros los diputados y al presidente mi ley. Dios bendiga a los argentinos. Gracias. ¡Y viva la libertad, carajo! Bueno, no lo había visto el discurso muy militante de Bornoroni. Así que no, no, había visto otros más cautos. No es en la línea de José Luis Esper, por ejemplo, ¿no? No, es un discurso de cierre. Jefe de bloque. Estaban todos los diputados y diputadas de la libertad avanzada muy emocionados. Claro. O sea, incluso cuando es el momento del discurso de Bornoroni que se sabía que iba a ser el último discurso de la sesión, anticipándose que finalmente se iba a sancionar la ley bases, ya todos estaban aplaudiendo. Y un dato curioso. Se vio un momento medio tenso cuando se dio el discurso de Bornoroni porque se empezó a escuchar una música y un ruido en el recinto que desde Martín Merem, el presidente de la Cámara, y la libertad avanza acusaban Unión por la Patria que habían empezado a prender los celulares en el momento del discurso de Bornoroni. Yo estaba ahí en el recinto y en el palco Unión por la Patria decía que en realidad venían afuera. Era imposible distinguir si venían efectivamente de las bancas o al final, porque era muy al fondo de donde está el hemiciclo y ahí está el bajo recinto, que no viene de ahí, vienen de televisiones que están afuera. Sí, yo lo que lo vi por ahí, lo escuché al presidente de la Cámara, creo que decía detrás del diputado Valdés, señalaba, ¿no? Detrás del diputado Valdés está Gustavo Bordet, ex gobernador de Entre Ríos. No lo veo, no es el perfil de Bordet hacer ese tipo de cuestiones. Entonces, incluso, cuando lo señala detrás del diputado Valdés, Bordet hizo así. Está, ¿viste? Bueno, vamos con las placas, está María Caferata, paquete fiscal. Empezamos a pagar ganancias, o empiezan a pagar ganancias alrededor de 800.000 argentinos. Para vos, ganancias. No, 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 creo que no. Creo que no voy a terminar los números. Dale. Bueno, esto es, lo podemos resumir como el único dolor de cabeza que tuvo el gobierno nacional durante la jornada de ayer. Entró de un escenario en el cual el camino parecía bastante allanado, que los votos estaban, lo único que tenía, generaba algunas rispideces, aunque sea algún tipo de adrenalina durante la cobertura, tenía que ver con el paquete fiscal. Para aclarar, el debate del paquete fiscal se dio después de, no, la votación del paquete fiscal se dio después de la ley bases y contó de cuatro votaciones distintas. La primera fue que se ordenaron respecto a las mayorías que se necesitaban para ratificar la versión de diputados. Se intentó insistir en tres artículos de la versión de diputados y el resto del paquete fiscal venía con las modificaciones del Senado. ¿Cuáles fueron los puntos que la Cámara de Diputados intentó insistir en la versión que habían sancionado, aprobado en abril? Uno tuvo que ver con el artículo en la placa anterior. Me parece que está el 111, si no vamos directamente al impuesto a las ganancias. Bueno, vamos primero, está bien, el que era el foco un poco de la discusión. ¿Hasta qué no se hicieron? ¿Las 10 de la noche? Y los diputados radicales se aseguraron que tenían el número garantizado para ganancias. Nadie estuvo muy tranquilo, ¿no? Durante todo el día hubo negociaciones porque había un sector de los radicales sin techo, es decir, que no responden a gobernadores que decían, yo no quiero seguir pagando el costo político de instalar un impuesto que encima ni siquiera voy a haberme beneficiado yo directamente. ¿Y por qué me marcas esos nombres? Te pregunto, Café Rata. ¿Por qué Álvaro González? En un contexto en el cual había dudas si iba a salir el impuesto a las ganancias, terminó saliendo con más votos que la elección en diputados. En diputados, en abril, la primera votación salió con 132 a favor, 103 en contra y 4 abstenciones y ahora salió con 136 votos a favor. Es decir, no solamente no hubo problemas para que se cayera, sino que por la gestión de Guillermo Francos logró que 4 diputados más salieran a acompañar la restitución del impuesto a las ganancias para todas las personas que cobran más de 1,8 millones de pesos. ¿Cómo se conformó este número? Por un lado tenés que Álvaro González, diputado del PRO, muy cercano a Horacio Rodríguez de la Reta, había estado ausente. En la primera votación se había operado y ahora sí estuvo presente. Sí, me parecía raro que no hubiese acompañado por eso. Otro que había estado ausente era Gerardo Milman, otro diputado del PRO que bueno, eso sirvió para agregar números. Otra fue Paula Oliveto que en la primera votación se había abstenido y ahora decidió volver su voto para positivo. Y por último, vamos a la última placa que vamos a los dos más importantes que tiene que ver con los dos catamarqueños. Acá la discusión era si iba a haber diputados de Unión por la Patria que iban a acompañar o no iban a acompañar la ley y finalmente hubo tres votos catamarqueños. Uno ya había acompañado originalmente y dos no. López Rodríguez y Fernanda Ávila son los dos diputados que se sumaron llevando a que solamente hubiese un voto catamarqueño que no votara a favor que era la esposa de Raúl Jalík, la diputada Ginocchio. ¿Quiénes votaron en contra? Ahora sí. Dale. En total fueron 116 en contra y se resolvieron algunas incógnitas. Guillermo Snopek, diputado Eugenio, ex senador que formó parte de ese trueque con la senadora Moisés, terminó votando en contra. Previamente en la primera votación se había ausentado. Lo mismo que Mirabella, diputado santafesino que en la primera votación se había ausentado. De Omar Perotti. Exacto. Y eso también explica por qué se incrementaron los votos negativos. No solamente los positivos. Hubo diputados que sentaron posesión que antes no habían sentado. Y finalmente Agustín Domingo, el diputado Juntos Somos Río Negro que ideológicamente están a favor del impuesto a las ganancias pero después de la rebelión de la Patagonia en el Senado en línea con su gobernador Alberto Bereltíc tuvo que terminar votando en contra. Y finalmente tres abstenciones que estaban Mónica Frada de vuelta, Ginocchio como te decía, Catamarca y Santa Cruz. Rosana Reyes Santa Cruz Porque lo mismo, porque es santacruceña. Sí, pero Rosana Reyes en la primera votación había votado a favor. Eso fue un voto que iba a ser negativo y hubo negociaciones hasta último momento para borrarlo al menos abstener. Quería cuidarse con su electorado. Exactamente. Paquete fiscal. Bienes personales. La reforma de bienes personales que también se había rechazado en el Senado que básicamente incluye un aumento del piso mínimo hasta 100 mil millones y también modifica las alícuotas y los casos de las alícuotas más grandes que había de bienes personales las disminuye entre 0,5 y 1,5%. En abril se había operado con 142 votos a favor, 106 en contra y dos abstenciones y finalmente si bien hubo tensiones por bienes personales y prestamos atención varios diputados no terminaron acompañando tenemos 134 a favor 118 en contra y tres abstenciones el motivo por el cual la mayoría hubo tal reducción de acompañamientos tiene que ver con que varios radicales salieron a votar en contra que no habían votado en contra originalmente. Después y finalmente el resto del paquete Pato tuvo que ver con el resto de los artículos que habían sido modificados en el Senado y que se vota al final la última votación de la jornada con 144 afirmativos 108 negativos y tres abstenciones ahí ya no había mucha discusión porque la inmensa mayoría de la oposición no peronista prefería acompañar las modificaciones introducidas por el Senado. Bueno, paquete fiscal y ley base es un envión clave para la actividad parlamentaria porque ya ya a partir del lunes viene muy posiblemente el tema hojarasca todo lo previo y el tema de la baja de imputabilidad para seguir trabajando con mucha intensidad. Bueno, este... No tenemos respiro nos tenemos que ir y hay una sesión pedida para el miércoles por el tema docente por el tema universitario no olvidemos eso hay que ver si se mantiene en pie o finalmente la nevaja, ¿no? Señorita María un gusto nos estamos viendo el lunes el lunes ahí estamos y con Carlos Ramos la semana que viene bueno, también nada más muchas gracias enseguida la continuidad de DTV buenos días gracias ¡Gracias!